Una película de no respecto a un baño 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 ¿Cuál es? Lluvia de hamburguesas ¿En ese sentido que eres? ¿Por qué? ¿La vamos a llevar completa? ¿La vamos a llevar completa? ¿Te quieres un don? ¿Te obliga a beneficiar al mundo? A lo mejor no, a lo mejor miércoles Si no conseguieras que la gente lo matara El mundo sabe exactamente lo que se sentía ¿Cuál es el principal problema de nuestra comunidad? Hoy en día Agujetas sueltas Y como mi proyecto de ciencias He inventado un cobertor al carbo sin agujetas ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Ciencias ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Ya pone que no se te da de 70 ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye, bye!